Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Paper Mario En el episodio pasado Comenzamos con la historia de este juego Bowser secuestró el castillo de la princesa Después de haberse robado el Star Wars Y nos mandó bien pinche lejos Y nos quedamos en el inicio del prólogo Una plegaria de las estrellas Entonces vamos a ver, que pedo ahora, que paso con Mario Hmm, parece ser que sobrevivió Bueno, tiene que sobrevivir El célebre de este juego, no, no mames Ni modo que lo maten Ay wey Y ahora, que pedo Ey, son las estrellas del intro Ay, esa tiene bigotito de Hitler Que pedo Ok Se ven raras, como que no tienen forma definida Como que están medio transparentes Que pedo No estaban impresion... No estaban encerradas en cartas A ver, oh gracias al cielo Está muy lastimado, pero creo que se va a recuperar Ay, pero Bowser tiene el Star Wars Ahora es más poderoso que Mario Ya no hay esperanza, todo está perdido Tal vez no Todo el mundo, cálmense Mientras estemos todos juntos Siempre habrá esperanza Ahora Nuestro destino está en las manos de Mario Debemos intentar revivirlo Júntense todos Mándenle a Mario su poder Ah, que buen pedo Estas estrellas nos están reviviendo Excelente Ah, eso es todo lo que podemos hacer por ahora Mario Por favor, levántate Por favor Esperemos que pueda levantarse Mario Si no, verga Ah chingada, ¿y ese Goomba? ¿Tiene un moñito? Qué pedo Oh, parece ser que alguien cayó por aquí cerca Oh ¿Quién podrá ser ese? Esta camisa roja Este sombrero Y este bigote Se parece realmente al único Mario No puede ser ¿O sí? ¿El verdadero Mario? Oye, oye, levántate Vamos Rápido, rápido Ay, no, no se levanta Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ¿qué voy a hacer? Ah Papá Goomba Goombario Debe ser su familia O sus amigos No lo sé Oh, bueno Parece que me rescataron Ah, otra vez la estrella con bigotes Oye, ¿su bigote está más chingón que el de Mario? Yo quiero uno así No, no es cierto Mario ¿Puedes escucharme, Mario? Soy Elstar Uno de los Star Spirits Tengo algo muy importante que decirte Tiene que ver con la princesa Y todo el reino de los hongos Pero lamentablemente No tengo la fuerza para hablar contigo Aquí Mario Necesito que vengas a Shooting Star Summit A la cima de las estrellas fugaces Por favor, Mario Los Star Spirits Te esperaremos en la cima Ok Está bien Espero que Mario haya escuchado eso Bueno, yo lo controlo No hay pedo Yo lo sé Ah, chinga Ja ¿Qué pedo, Mario? Tiene cara de Ay, wey ¿Qué pasó? Oh, Mario Estoy muy feliz de que estés despierto Eh Toads Qué originales No has abierto tus días en días Tus días en días No has abierto tus ojos en días Ay, estoy muy wey Ay, todos han estado muy preocupados ¿Este lugar? Ah, esta es la villa de los Goombas Es una pequeña villa que está justo al oeste de Toad Town Del pueblo de los Toads Wow Qué nombre tan original y llamativo Los únicos residentes aquí somos Una familia de Goombas Y yo Oh Los Goombas en la familia son los tipos más geniales Que jamás conocerás Ay, sí Se me hace que ser Una pinche familia de weyes bien aburridos Son los que te encontraron inconsciente en el bosque Y te trajeron aquí para que te mejoraras Hmm Sí, es cierto Me encantan esos como símbolos de expresión de Mario Más el signo de interrogación Está bien chido ¿Eh? ¿Una estrella con bigote? ¿Dices que una estrella te dijo que fueras a... A la cima de las estrellas fugaces? Así es, wey No, no vi nada como eso Y además no vi a nadie entrar o salir de esta casa Me pregunto, Mario ¿Tal vez solo fue un sueño? No creo Ese es el que está bien chido Aunque tal vez no Pudo haber sido algún mensaje de un Star Spirit Ellos viven en el Star Heaven Sí, lo escuchamos como 30 veces en la introducción a este juego, wey Bueno, la cima de las estrellas fugaces Es el lugar más cercano al Star Heaven Y entonces eso, pues, tendría sentido Hmm, vaya, al menos ese Toad está sirviendo de algo Eh, quién sabe De cualquier forma es bueno ver que ya te recuperaste Que ya no estás de huevón Sé que los Goombas estarán muy felices Si vas a visitarlos Nah, está bien Haremos eso Solo porque tú nos lo pides Entonces Bienvenidos a la Villa de los Goomba Uy, un Goomba con sombrero Se parece al de Mario Oye Mario, soy Goombario Soy tu más grande admirador No sabes lo que significa para mí corcerte De veras De veras Ok No, no haré esa referencia a Naruto Ah, miren, bueno, aquí tenemos el primer bloque para salvar Ya saben Lo golpeamos y podemos salvar nuestro progreso Aprovecharé para hacer eso Y ahora, pues, vamos a ver qué pedo Ok, pues, vamos a hablar con este Goomba A ver qué pedo Ah, hola Mario ¿Te sientes mejor? Ah, puedes descansar en nuestra casa Ah, la neta me tengo que ir, güey ¿Qué? ¿Ya te tienes que ir? Ah, eh, la cima de la estrella fugaz Algo importante Eso es seguro Bueno, creo que la cima está cerca de Toast Town Tendrás que esperar un poco Tengo que arreglar esta puerta Antes de que puedas irte al este Ese terremoto del otro día Realmente La jodió ¿Sentiste ese terremoto? ¡Wow! Pensé que el cielo se iba a caer Pues yo me caí del cielo, güey Ah, relájate No te preocupes Tendré esto arreglado en un santimente Ah, ya qué Pues, vamos a ver qué pedo en su casa Entonces Tenemos a la niña A la abuela, que no me importa Ah, vamos a ver qué hay aquí atrás Ah, wow Un balcón Y un tipo raro, otro Goomba Ah, me espantaste Ah, eres Mario, ¿no es cierto? Ah, al fin has despertado Ah, qué bueno Sabía que lograría salir adelante Llámame Goomba Soy el abuelo Goomba Entonces soy Goomba Ah, chiste malo Perdón, pero ¿Podrías darme los detalles después? Estoy muy ocupado Arreglando esta madre Ah, ok Ah, me pregunto Si ya estará lista la puerta Que nos tenemos que ir A ver qué pedo Con esas estrellas Y con la princesa Ah, a ver Qué pedo Ah, Mario Mi papá te estaba buscando Dice que Ya terminó de arreglar la puerta Por lo visto Ya puedes ir al este A Toad Town Y a la cima De la estrella fugaz Sí, así es Bueno, ya vámonos Ah, qué pedo, güey Ya me quiero ir Ah, qué trabajo Perdón por Hacerte esperar La puerta al fin Está arreglada Si tomas este camino Y te vas derecho Llegarás a Toad Town Donde está el castillo De la princesa O estaba Ah, creo que La cima esa Está un poco más adelante Ah, qué mala onda Que no te puedas quedar Ah Y Siento que Benas te conociera Me acabas de conocer, güey Ah, pero el deber llama Regresa a visitarnos Si puedes Mucha suerte, Mario Jejeje Ah, oh, no Está vieja de nuevo Ay, qué quieres Kamikupa Puta madre Más brujas Primero en Banjo-Kazooie Y ahora aquí Jejeje Tenía razón Mario No puedo creer Que estés de pie Después de la putiza Que te metió el rey Bowser Eres muy fuerte, eh Ah, pero fui lo suficientemente lista Como para venir a revisar ¿Ah? ¿Qué? Papi, ¿qué es esa madre? ¿Qué es esa chingadera Que está volando? ¿Rara? Ay, cómo te atreves Maldita bumba desgraciada Soy una hermosa Koopa Con un hermoso nombre Kamikupa Ah Hermosa de dónde, güey Estás bien pinche culera Como Gruntilda Ah, bueno Quisiera tener tiempo Para hacerte una lección Chamaca Pero no Mario, escucha esto Ah Es inútil Que intentes rescatar A la princesa Ridículo Para burlarse Ah, como has visto El rey Bowser Es más poderoso Que nunca Y no puedes pelear Con él ahora Aquí hay un regalo De su parte Ah, ok Wow Un bloque Qué miedo Mario Ah Ay, güey Te arrodillarás Y llorarás Cuando veas los cambios Que el rey Bowser Ha hecho Tu mundo Es ahora nuestro Ah No sabía que Mario Era el rey del mundo Güey Wow Es más chingón De lo que yo pensaba Acababa de arreglar Esa puerta Nadie diga Puerta Kamikupa Esa maldita Perra desgraciada Escuchaste lo que dijo De la princesa No solo nada bien Espero que nada Le haya pasado Ah Que, que, que Bowser y fue Y la raptó De nuevo ¿Otra vez? Ja, ja Ay, increíble Uy, sí, increíble Y ahora tienes que ir A la cima De la estrella fugaz Y ayudar a salvarla Eh Ah Esto podría ser un problema No Neta Papá Tenemos que hacer algo ¿Verdad? Mario tiene que salvar A la princesa Nadie más puede hacerlo Así es, güey Solo yo puedo salvarla Lamentablemente Eh Ah, tengo una idea Wow Tal vez podamos Podamos romper Romper este bloque Con el El martillo de Goompa Creo que lo estoy utilizando Ahora para arreglar La chingadera esa Ve a pedírselo ¿Quieres? Ah Está bien Más relleno Me lleva la chingada Ya me quiero ir De este pinche pueblo barato Ah, bueno Vamos a ver al abuelo La, 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 la Ay, güey Hmm Creo que aquí falta algo Ay, no mames Más caídas Pobre Mario, güey Va a acabar bien pendejo De tanta caída Ah, como está hecho de papel Eso se me hizo muy gracioso Ok, a ver Ah, aquí está ¿Qué hubo, güey? Ay, mi espalda ¿Quién es? Ah, eres tú, Mario Ah, me acuerdo de un gran ruido Y entonces se cayó el El balcón Y me caí ¿Te caíste también? No, güey Brinqué nomás Para saludarte Ah, salí a la puerta Y caí Oh, bueno Saliste a la puerta Y caíste, ¿verdad? Lo bueno es que estamos bien El problema es que no podemos Regresar a casa Porque ese bloque Está en el camino Wow ¿También lo puso Kamikupa? ¿O ahí estaba de por sí? Este bloque no debería estar aquí Oh, vaya Este es un gran problema Eh, tenemos que encontrar Tu martillo Oh, un martillo Sí, sí, claro Lo tenía Bla, bla, bla Cállate Sí, debe estar por aquí Ok, vamos a buscar Tu maldito martillo Ah, veamos El martillo tiene que estar por aquí Se parece a esto Ah, wow Ah, busquen los arbustos Bla, bla, bla Ok, ya sé dónde está el martillo No se preocupen Está justo aquí Ah, se cayó el arbusto Y hemos encontrado el martillo Ahora Mario puede utilizar el martillo Para atacar Ah, puedes golpear los bloques amarillos Ah, el martillo Genial Sí, sí, sí Claro, claro Sé usarlo Si aprietas, ve y golpeas con tu martillo Puedes recolectar varias cosas Y lo que queremos conseguir aquí Está Ah Justo en este árbol A ver Sí, aquí está Una muñeca de la princesa ¡Has conseguido la muñeca! Ah, vaya Parece ser que esa es la muñeca Que tenía Goombaria Y que perdió Estará muy feliz Y se la regresas Mucha gente pierde las cosas ¿Sabes? Hace parecer Ah, deberías buscar de todos lados Sí, claro Bueno chicos Como ya no nos queda mucho tiempo Aquí le vamos a dejar al video Entonces en el próximo episodio De Vamos a jugar Paper Mario Ah Regresaremos a la A la villa de los Goomba Y avanzaremos más en la historia Entonces ya saben Yo soy Patron L Califiquen el video Comenten Suscríbanse a mi canal Y yo los veré en la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiósito Adiósito Adiósito